de los espectáculos en esta mañana de miércoles, gracias por estar con nosotros, mitad de semana, y llegamos con arte, información de los famosos, y arrancamos con el bombón asesino, Ninel Conde, señor, señora, bueno, yo creo que más señora en este caso, ¿por qué? Porque el bombón asesino está bien orgullosa que ayer anunció que ya tiene su cuenta de Only Fans, así es, ayer estuvo de invitada en el programa del gorro de la flaca porque decía que tenía que ser un anuncio muy especial y hasta le pusieron como una alfombra roja, le pusieron un listón, ¿por qué? Porque cortó el listón justamente de su página del Only Fans, por si usted tal vez dice, pues yo quiero ver un poquito más de Ninel Conde, ahí está la opción, aunque créame, la verdad es que no va a enseñar más de lo que enseñan sus fotos normales en redes sociales, dígase Instagram, Twitter, Facebook, etcétera, etcétera, pero bueno, pues obviamente es generar más billete porque todo mundo está necesitando en este momento, aquí un compañero apenas está despertando, le está sonando la alarma, pero bueno, me imagino que aprovechará también para irse a meter al Only Fans de Ninel Conde, así que si usted lo quiere, pues, ver justamente estas fotografías, ahí están el bombón asesino, le digo, ayer presumió que ya tiene su cuenta de Only Fans, veremos que también le va a Ninel Conde, no sabemos todavía cuánto vaya a cobrar, ya sabemos que en esa página, pues, los cobros de repente como que varían, pero estará muy al pendiente y diciéndole y seguro estarán ya filtrando algunas imágenes que esté posteando en esta famosa plataforma que hoy día medio mundo tiene la verdad, ya todo mundo tiene Only Fans, ya tampoco ya no es novedad, la cosa es generar billete y bueno, pues, Ninel Conde se une a este club, ahí estamos viendo esa imagen que compartió ayer justamente diciendo, les tengo una sorpresa, ya tengo mi Only Fans, ahí está, miren nomás, dicen que es Photoshop de la cara, no, claro, pues, la mayoría, ahí está, pero mire, bueno, si usted quiere, ya sabe, puede ir a visitar a su cuenta de Only Fans, vamos a cambiar de información, información internacional, platiquemos ahora de la conductora de actriz Whoopi Wolver, quien el día de ayer fue suspendida de este famoso programa matutino The View allá en los Estados Unidos, ¿por qué? Porque antier justamente estuvo haciendo un comentario que creo yo que se nos confundió un poco Whoopi Wolver, pero recordemos que estamos en una etapa también, en una época en donde nada se perdona, el linchamiento está al máximo en las redes sociales, que fue lo que ocurrió, antier estaban platicando acerca del tema del holocausto y bueno, pues, la mayoría de las conductoras de esta emisión estadounidense decían, pues, que había sido justamente una situación de diferentes razas, y ella insistía, no, esto no fue de razas, ¿por qué? Porque tanto los nazis como los judíos que fueron víctimas eran de color blanco, ella creo que en algún momento, pues, pensó si son del mismo color, no pueden ser diferentes razas, diferentes razas en este caso las personas de color como ella, bueno, ella estuvo insistiendo, no, no fue una cosa de razas, fue una cosa inhumana entre blancos, y bueno, pues, estos comentarios hicieron, obviamente, eco y no de una manera positiva allá en los Estados Unidos, porque inmediatamente la comunidad judía estalló a través de las redes sociales, y esto llegó a tanto que pedían la cabeza de la actriz dentro de este programa, que la suspendieran, que la corrieran, que ya no la querían ver en la pantalla, ella por la noche acudió a un programa donde dijo, sí, yo me confundí, yo pensé que por ambos lados ser blancos, pues, no eran diferentes razas, pero pues resulta que sí, porque recordemos que los nazis veían como una raza inferior justamente a los judíos, y bueno, ella explicó esto, pero no bastó, ¿por qué? Porque los ataques siguieron a través de las redes sociales, y pues tanto así fue que ayer por la noche se dio, pues, la confirmación que la conductora había suspendido dos semanas, había sido suspendida dos semanas de esta producción, de esta televisora, y bueno, pues, el comunicado decidió que la habían mandado a su casa para que descansara, para que pensara bien las cosas, para que tuviera momento de paz, pero bueno, no la corrieron, solamente la suspendieron, y definitivamente los que vemos este programa, sabemos que no la corrieron porque se les sirvió el rating, si de por sí ya el año pasado que una conductora se fue, el rating se les fue para abajo, y su competencia está muy cerquita de llegarles, pues, a los mismos números, por eso no corrieron a Uppu y Wilber, solamente la suspendieron, y en dos semanas estará de regreso. Bueno, así la situación justamente con todos estos temas a través de las redes sociales, y hay que tener mucho cuidado a lo que se dice en la pantalla chica. Y más información internacional, platicamos también del Super Bowl, porque recordemos que este partido llega ya en dos semanas, pero lo que también llega, ya habíamos hablado acerca del intermedio, pero también lo que ya se dio a conocer el día de ayer, fue justamente quién interpretará el himno nacional, se trata nada más y nada menos que la cantante tejana Mickey Witton, quien bueno, pues ayer también estuvo compartiendo a través de las redes sociales que ella es la elegida, ahí la estamos viendo en pantalla, por su parte la NFL lo compartía. Ya hay quien va a cantar nuestro himno de los Estados Unidos, Mickey Witton, esta cantante, como le menciono de Arlington, Texas, que bueno, pues ayer estaba muy emocionada justamente compartiendo la noticia, ella es una cantante de música country, de hecho ayer en redes sociales muchas personas decían, ¿y ella quién es? Esa pregunta salió un poco más acá en México o en otros países latinos, ¿y ella quién es? ¿no se conoce mucho? Sí, es una cantante de country que ya tiene su trayectoria, 38 años, y bueno, ayer puso, estoy soñando, pero estoy emocionada, a la vez nerviosa y también preparándome. Claro, definitivamente este anuncio debió haber llegado ya hace algunas semanas, ¿verdad? Pero apenas lo están haciendo porque no se va a poner a ensayar el himno nacional apenas a dos semanas, aunque obviamente el himno nacional, se supone que todos nos debemos de saber nuestro himno de cada país, pero bueno, que se tiene que ensayar, se tiene que preparar, lo tiene que hacer. Así que en próximos dos domingos estaremos viendo a esta chica interpretar el himno de los Estados Unidos al inicio del partido del Super Bowl. El de información de los espectáculos en esta mañana que tenga un excelente miércoles. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!